Complection Ya esta el section Para que los wech section Te lo voy a enviar ahora Eso te iba a decir Que cosa es el Life, life De life baby Pero la madre mosquitos No quiero prender el abanico porque esta congelado Eh, eh, que tiene Eh, eh, que tiene Eh, eh, que tiene Con al Que Yo lo quito Ah Te llego Te llego a la boca No Lo comparte Ahí esta Pero como par de veces Lo juego Te voto La última vez jugué con el primo y de ahí no volvamos a volver a jugar ¿Qué llevaba tiempo sin jugar también? Yo llevaba más de 93 Días que no jugaba contigo Me salí ahí 93 días ¿Qué? Ya? Ya, ya. ¿Puedo? ¿Qué? ¿Qué? recuerdo lo que me activo y 25 ¿Usted compró el pase de batalla, no? Si. Yo no lo voy a comprar porque no sé si siga jugando. Tiene el lado derecho, el lado derecho. ¿Y no pusieron el Spadipick? Ya, lo me dieron por el lado también. Spadipick, Spadipick. Dígame, envíame al enlace. Vos lo envío ahora, a la mía. Spadipick, Spadipick. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¡Qué rápido! Todo lo que había. Todo es nuevo. El mapa es completo nuevo. Más información. ¡Pues trabajo es transversal! ¡Gracias! ¡Más información! ¡Haz, un beso! ¡Haz, un beso! ¡Haz, un beso! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que ir a una pelota. ¿Qué es eso que está marcado ahí? ¿Eso de aquí que está brincando o qué? El chico está volando la tela araña. ¿Puede ser? Espere, no me dejen solo. Ah, ya lo vi. Ya lo vi. ¿Qué es eso, gente? Ay, venga, hay quien... Ah, me ha matado. Mira para allá. Mira cómo este cabrón entró por ahí. Y te ha tapado eso ahí. Tiene el otro, viene el otro. Viene el otro. Viene el otro. Ya va, diga. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Salió, Michael. Salió. Tiene el otro. Ah. Tiene el otro. Tiene el otro. Ah. No, le dieron rápido. No, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No cuente. No cuente. No cuente. No cuente, hay uno ahí. No, es que te mate. Es malo con cojones. Lo tengo ahí y no lo puedo matar. lo tengo ahí, no lo puedo matar, yo lo deje de que se fuera porque me encojona entonces está aquí conmigo, el que no te mata está aquí todavía ¿dónde está? ¿dónde está? no está sola no está sola y este 150 no sé qué diablos ¿dónde está? no, no vale cometa la verdad cometa oye nene, se fué no, no, no yo creo que viene por nada ¿no estás dormido? yo creo que viene por nada, venimos hay uno ahí Me cago en la madre, hay uno saliendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? El otro viene, viene en dos ¿Dónde está? ¿Tiene agua? ¿Estamos frías? Me voy a ver en los altas vidas, cabrón Yo te duele, no me dice que no pueda Sí, yo te duele, yo te duele Yo creo que ahora sí sale Yo estoy aquí, yo estoy aquí Ahora sí sale, ¿no? A ver si ¿Dónde está? Que Carlitos nos tiene ahí dormido ¿Cómo está ahí? Carlitos nos tiene dormido Voy a ver Ahí viene, ayúdame, que viene por ahí ¿Qué tienes? Abre, abre, abre Te lo dejes Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Me mataron Estás jugando con Michael, ¿verdad? Ya te perdí otra vez Oigan Ahí viene Michael No te voy a dejar, me mataron ¡Ay! ¡Cabrón! Las cortes no valen, ¿no? ¡Viva! 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 Pues, fue que... caímos más chido ¿Tienes más oír a mí? ¿Tienes más oír a mí? Creo que sí ¿Qué me pasa? Cuéntame Cuéntame ¿Qué? ¿Se rió? ¿Se rió? ¿Se rió? Y yo hablo raro ¿Quieres el pan o no? ¿Quieres el pan? No Quiero el otro ¿Por qué se escucha demasiado en un juego? Vamos a ver el... El smoke one ¿Para tumbar uno, viste? El mismo que trataste al principio ¿Eh? ¿El mismo que trataste al primero o otro? No, otro El otro se fue Yo lo dejé de fuera No tiene pistola y no lo pude matar Es que la sensibilidad mía, lo toco y se vira para todos lados Doy 200 vueltas No tiene pistola Creo que es malista, cabrón, porque no tiene pistola ¿Dónde el azul o el naranjado? ¿A la josa o el azul? El siempre vea dónde está el josa Allá va gente No hay un saludo ¡ Maybe... No hay una! ¡No hay una! ¡No hay una! Ya, en verdad que ha llevado tiempo de no jugar, bro Me asusto, Orlando No estoy con turis todavía Ay, me están disparando Avisan, tiene gente Sí, yo tengo uno aquí ¿Dónde está? ¿Está hablando ahí abajo? No sé dónde está hablando, pero le metí a un encantado aquí Espera aquí Ah, ya lo maté No, no, no Me quedé sin bala Me mató Estaba blanco, pero me quedé sin bala ¿Qué ha hecho? Ya, ya está, ya está, ya está Buena Ahí lo mató Hay otro más ahí, pero lo mató no Ahí sale ¿Qué es ese bote verde? Un video Ah, me morí, ¿no qué es la mitad de esto? Mira, coño Oh, la anda cayó All right Voy a bajarle con el diablo Cacho, si no, decía 200 y pico Mira la gente No tiene gente ahí No puedo levantarlo rápido Ahí está, pero Yo no salí Yo no salí Yo no salí Yo no salí Que vida es buena Esta era el otro que maté Escúchalo, aquí se murió Escúchalo, se murió Ahí uno hay, ah, se murió también Ahí mismo murió algo Ah, tengo gente Uhhh Dice que te quiere poner la cura Magnífico Ahí está, león Ahí está, león Ahí está, león Ahí está,ísimo Es el mismo barco ahí y te lo lleva, y avanza por el agua. Ya llegó. Levantó los panas allá. ¿Levantó? Hay que levantar los pedos aquí a las millas. Antes que cojan el lunch baguilla y llegan acá. Hay que encontrar uno en un abuso con cualquier liga. Ya, el 90 está bien lejos. ¿Qué carajo? No, no. No, no. Se levantó. Sí, yo brigo abajo. Me están disparando. Sí, siguen para acá. Me levantó. Sigan para acá, pues, para acá y tiene que haber luz. Y está lejos la zona. Lo ponen a inventar. Están locos. Están disparando. Estoy pensando que esto es... Me levantó. No, no, no. Ay, tú lejos. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. ¡Pero Orlando para irnos! ¡Ah, Orlando está peleando! No, no, cago aquí por este marcador que viene ahí. Espérate papi. Me escondí a uno, pero al otro no pide. No hay un toque ahí. Tome uno, tome uno, Carlito. ¿O qué onda? Tú te vas a morir. Sí, yo me voy a morir. Guía, guía. ¿Te espero o me voy? No, vete, vete. No llego, pero vamos a ver. No llego. ¿No? No. A ver, siguelo por debajo delito Sigue tranquilo Me van a matar, me va a llegar No, no, no... Viene que ir Calma, calma Ok, no, no Prega Prega No, no, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué hago? 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 No sé ni qué hora es, diablo, 10 y media Vamos para allá Ya vamos Ahora sí Sí, este es el lado caliente Pero ustedes se tiran al lado caliente Está bueno, está bueno ahí Ese está ahí Lo que pasa es que Ya hemos ocupado unas cosas Y estamos a un ladito bueno así que Bueno, llega ya, pero ¡Bring! No 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 Peleando o helando? No 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 Tengo de este No Lo está metido allá en el... No puede ser llevado aquí. ¿Ah? Ahí está el mini. Vamos ahí. ¿Qué va, pi? Ahí está el mini. Sí, caigo. Yo no le iba a dar los míos ahora. Jajaja. Mada, mada. Tendré que irnos. Dentro de la parte de atrás está disparándome. Carlos, hola. ¿Dónde? Aquí, aquí estamos con nosotros. Oh, ellas murieron. ¿Está cerca el micro o no? No lo puede Ya, que clase de tiro Que descarado ¿Qué diste? Ya, baby ¿Ustedes fueron para donde? Yo te dije que vinieras para acá, que acá habían tiros y te quedaste No, yo no quería ponerte los tiros tan loco Si cae en el piazo, bajas tragos La tormenta viene, hay que poner Para encontrar la tormenta Yo no los veo a ustedes Ah, ustedes están previo abajo Cablo Sí, pero ya vamos de camino Porque Orlando me invita para notar los tiros Que entretengas Para que haga disparado Yo no Menos balas que gasten mejor Bueno Todavía no te he preparado Todavía no te he preparado Todavía Tienes que darme tiempito Tienes que darme tiempito Tienes que darme tiempito Tienes que por lo menos un par de meses Tienes que así que necesitas calentar No hay llama La llama Trata de cogerla Trata de cogerla sin que se te vaya Es un cabrón después, mira ¿Cómo la hago? Métale rápido, métale Tienes que darle tiro en la cabeza Si no se te va Yo te ayudo ahora ¿Ya? ¿Dónde está? No, sigue dándole ¿Me sigue dando? Si, si no, no se muere Tienes que matarla Espérate Tienes que matarla, tío No te da nada Oye, ahora esto no es como... Que medio Esta malaga ¿Dónde te fue? Como diablo ¿Para dónde cojo? En serio Así es ese entonces Estos pe... estos mamados Me atacaron Mira, me fue la lama Gracias La lama Tengo el sniper El que tenga bala de sniper Y no tiene sniper Me la pasa No tengo bala Casi todos tenemos Sniper Te he necesitado yo ahorita Si, yo tengo Yo también tengo 8 balas Me caiga por lo menos una o dos Tengo Tengo los tiburones No Bala, bala Aquí marcó balas Bala, bala Ahora Tengo 14 las copalitas ahi son buenos si ahora te da algo y ahi le dieron algo venga a mi ahi donde estan me dieron si ahora si, 24 donde? si uno alli, ah no, mira eso no se mueve es que creo que estoy en en otro juego que tu corre y repala corre y repala mas rapido ya estamos lejos jajajajaj parame por el lado izquierdo con el que hay que ir por el lado izquierdo cuidado eso mira el drop, hay que ver el drop si lo veo donde? donde? este fue uno para el piso, yo le metio 86 a quien mas le dio verdad? no se lo maté yo lo matas lo matas uno es otro, es otro abajo lo matas lo matas es otro lo matas 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 Si lloré para el que estaba ahí, pero... Me jodí. Ya me voy. Me voy a coger el que estaba ahí pegado. Ah, me va a coger la... La fucking tormenta. Me voy a coger, me voy a coger. No, no me coger. Mira la montaña, mira, aquí entra, aquí entra. Mira la montaña, mira, aquí entra, aquí entra. ¿Dónde? Que no puedo parar. Porque viene la tormenta. Tengo tres aquí al frente, tengo tres. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Se tapó ahí mismo cuando le tiré. De buena madre, puta madre que lo parió. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Por favor. No puedo matar. No puedo matar. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Ah, hay otro de espalda. Ey, a mí también. Me está disparando. No lo veo, el que está de espalda no lo veo. El que me está disparando no lo veo. Ya lo maté. Y tengo uno conmigo. Hay más gente. Hay más gente. Ah, diablo. No. Ah, hombre. Me quito ventilando. Tira ahí. Dispara, Carlito. Dispara. Que lo tengo tocado. No dispara. No ganamos. No, 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 no. ¿Qué tiene ese nepe de oro? No, 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 no. Bueno, vamos a ver, señores, señores. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Levanta la espalda, no me voy a dejar de morir. Viene otro. Buenas muchachos, me voy para acá. Dale, hablamos. Hasta mañana. Hasta mañana si vuelvo a jugar esto. Dale. A ver. ¡Alaro! … ... … … Gracias por ver el video.